1, 2, 3, 10, 11. Buenas noches a todos los asistentes. El Comité Permanente Académico Socienza tiene el agrado de presentar la ponencia sobre el síndrome de inmunodeficiencia crida, la cual va a estar a cargo de la universitaria Estefana Callao Alarcón, quien es actual estudiante, tercer año de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional de San Martín. Esperamos que esta ponencia sea de ayuda para cada uno de ustedes, puedan agrandar los conocimientos con respecto al tema y que además los invitamos a quedarse hasta el último, ya que se va a estar realizando una trivia sobre el tema que se va a estar dando. También los invitamos aparte de ello a suscribirse al canal de YouTube de Socienza, donde se va a estar subiendo más material académico. Bueno, sin más que decir, te doy pase a ti Estefana. Buenas noches a todos. Si me han preámblios, vamos a hablar sobre el VIH y también sobre el síndrome. Entonces vamos a ver qué significa VIH, ¿no? V viene de virus, que es el microorganismo que invade las células humanas. La I que es la inmunodeficiencia, en el cual, ya que este virus ha ingresado al cuerpo humano, va a hacer que todas las defensas del cuerpo se elimine. Y entonces la H es de humano. ¿Qué qué? Que solo se contrae este virus en los humanos. Pero entonces, nosotros sabemos que hay dos clases de VIH, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 se dio en los monos pantroglótides-troglótides y el VIH2 apareció en los chimpancés sotemangales. Pero ¿cómo saltó del virus del simio a los humanos, no? Esa es una pregunta que siempre se hace. Bueno, esto se dio por la caza indiscriminada de estos animales, así también como el consumo de la carne. Pero se dice que el VIH apareció recién en el año 1900, pero gracias al río Congo llegó a expandirse a todo el mundo en los años 1930 y 1940. Entonces, vamos a ver las fechas. Se sabía que existía el VIH a partir del año 1930, 1940, como ya dije, pero a nivel mundial en el que saltó a la fama, debemos decir, esta enfermedad fue en 1981, donde aparecieron los primeros casos, es decir, normalmente los infectados eran las personas homosexuales. En 1983, gracias al Instituto Luis Paz, se aísla el agente causal del VIH1, pensando que solo existía uno. Esto se dio gracias a François Barré y lo contagio. En 1984, se da una detección de los ácidos específicos anti-VIH1 y VIH2. Y en 1985, lo más importante, se obliga a todos los bancos de sangre a que se vea estos ácidos específicos anti-VIH1 y VIH2. ¿Y por qué? Porque los pacientes hemofílicos estaban siendo contagiados de esta enfermedad sin ellos saber que la tenían y ni siquiera se les decía que tenían esta enfermedad. Los doctores guardaban los secretos. Y en 1986, Robert Gallo, representando a Estados Unidos, aísla nuevamente el agente causal del VIH, dando un pequeño problema entre los franceses y los estadounidenses. Que al final se dio un término medio en el cual se compartió el crédito. Pero entonces, vamos a ver la estructura del VIH. El VIH es un retrovirus. ¿Pero qué es un retrovirus? En 1911, Rose descubrió esto diciendo que era más pequeño que una bacteria. ¿Y en dónde lo descubrió? En el virus de sarcoma de Rose. ¿Qué es esto? Eran que a los pollos se les salían pequeños tumores. Entonces, podemos decir que el retrovirus tiene ARN y su polaridad es positiva. Dando esto, paso a que sean diferentes virus. Por eso el VIH1 y el VIH2. En el cual vamos a decir también que tiene diferentes partes. Empecemos por el material genético. Nosotros sabemos que el material genético de este VIH, o este virus, es dos moléculas de ARN. Así también como tiene capas. Una capa interna y una capa externa. La capa interna se llama capcid, en el cual está dado por la proteína 24. Y la capa externa es la matriz, dado por la proteína 17. Después vamos a ver la envoltura. La envoltura está hecha por lípidos, por glucoproteínas, las 120, 160 y 41, y por proteínas, que estas son las espículas. Todas son las espículas. Podemos decir que este VIH tiene 70 N de esta célula, dando un provirus. Y la proteasa se va a encargar de formar largas cadenas de proteínas y cortarlas en pequeños segmentos, dándole una función determinada. Pero, aparte de estas tres enzimas, que son muy importantes, hay otras, que no le pertenece al VIH, sino le pertenece a la célula anfitriona, pero es muy importante, y es la FTSJ3. Esta enzima es la enzima del camuflaje. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, bueno, vamos a poder decir, ay, se dañó. Ya. Entonces, vamos a poder decir que esta enzima, lo que va a hacer es, está encargada de los ácidos nucleicos, en los cuales va a poder poner su propio grupo metido. ¿Cómo es eso? O sea, la célula anfitriona tiene sus ácidos nucleicos, todos sabemos eso. ¿Qué hace el virus? Agarra el grupo metilo de la célula anfitrión y pone su propio grupo metido, haciendo que cuando el VIH ingrese a la célula o al linfocito TCD4, que es la más común, los otros linfocitos TCD4 no se den cuenta. Por eso es la enzima del camuflaje, porque no hay distinción de que está pasando. Y la envoltura del VIH, que podemos decir, es un escudo. Este es un escudo dado por un heterotrimero de tres glucoproteínas 120 y con un componente transmembrana de glucoproteína 41. Después vamos a ver que hay dos clases de VIH, como ya dijimos al principio, el VIH1 y el VIH. Ya, perdón, es que había un pequeño problema. Entonces, hay el VIH1 y el VIH2. El VIH1 está diferenciado en cuatro clases, el M, el O, el N y el P. El que se expuso a nivel mundial fue el M y el M tiene sus subtítulos, de la A hasta la E, pero el que más se expandió fue el C y el más agresivo de todos esos subtítulos es el E. El grupo M se dio en África Occidental, el O se dio en el oeste de África, el N se dio en el sur de Camerún y el VIH2 se dio en toda África Oriental, que es muy importante saber eso. Pero hay algo más importante que tenemos que saber, que es cuál es la diferencia entre el VIH1 y el VIH2, que es una de las preguntas más importantes, ¿no? Porque sabemos, ambos son VIH y ambos van a cumplir la misma función, que es dar el SIDA. Pero, ¿por qué se los diferencia? Bueno, el VIH1 solo tiene el 40, el 100% de todos los genes estructurales. En cambio, el VIH2 solo tiene el 45%. ¿Cómo es eso? En la siguiente diapositiva vamos a ver todos los genes estructurales. Hay 9 genes estructurales, ¿no? Que tiene el VIH. Tres genes estructurales lo comparten, tanto el VIH1 como el VIH2. El VIH1, por decir, es el más agresivo porque tiene todos los genes estructurales, haciendo que el organismo se deteriore más rápidamente. En cambio, el VIH2 toma tiempo y es menos agresivo que el VIH1. Esa es la gran diferencia por los genes estructurales. Entonces, empecemos por el primer gen estructural, que es el N. En el N se van a encargar todas las glucoproteínas. La glucoproteína 160 es sintetizada por la glucoproteína 120 y la 41. Pero, ¿para qué sirven estas glucoproteínas? Estas glucoproteínas sirven para atravesar la membrana de las células anfitriones y así el VIH puede liberar su materia genética. Después vamos a ver el gen estructural GAC. Ahí se encuentran las proteínas. La proteína 55 es la que se va a encargar de ayudar a la protease. La proteína 17 se encuentra en la matriz. La proteína 24 se encuentra en la capsida, como ya lo dijimos al principio cuando hablamos de la envoltura. La proteína 6 y 7 se encuentra en la núcleo capsida. Pero la diferencia es que la proteína 7 se va a encargar de ayudar en la transcripción. En cambio, la proteína 6 se va a encargar de ayudar a otro gen estructural que es el BPR. Después vamos a ver otro gen estructural, que es el polo. Ahí están las enzimas más importantes, que es el VIH, que es la reversotransitasa, la integrasa y la proteasa. Después vamos a ver otros genes estructurales, que es el NEF. El NEF se va a encargar de disminuir la expresión viral. ¿Por qué? Porque el VIH al fin y al cabo tiene que pasar inadvertido frente a otras células anfitriones. Después vamos a ver el BIF. El BIF es el promotor de la inefectividad del virus, en el cual también va a ayudar a cuidar los genes estructurales con sus 193 aminoácidos. Después vamos a ver el TAC. El TAC también se va a encargar de la transcripción, que es uno de los pasos del ciclo vírico que ya vamos a ver. Después vamos a ver el REF. El REF va a regular la expresión vírica, así también como va a ayudar en la replicación viral. El BPR se va a encargar de la transcripción, pero en menor proporción, y el BPU se va a encargar de la liberación de las nuevas, se podría decir, proteínas víricas. Entonces, sabiendo esto, el genoma del VIH tiene 9,797 nucleótidos. ¿Cómo podríamos decir esto? ¿Por qué lo distinguimos entre 2, en 97 y 49? Un dato es que el 97 es los primeros nucleótidos que se encontró, y el 49 fueron los últimos. Pero decimos, pero no, pero está en 9,749 nucleótidos. No, pues, por eso es la diferencia, por eso es 97, 49. 97 los primeros nucleótidos y 49 es la siguiente cadena de nucleótidos que se encontró. Por eso le di esa distinción. Después vamos a ver, aquí estamos viendo cómo el VIH está ingresando a la célula huésped o a la célula anfitriona. Entonces, ¿cómo entra el VIH a la célula anfitriona? Bueno, son dos pasos esenciales, nada más. Primero, es el acoplamiento y función. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que nuestras células blancas o las células anfitrionas o las células que se encargan de las defensas van a tener receptores. Bueno, entonces, la célula anfitriona, gracias a uno de sus receptores y uno de sus dos co-receptores, va a encontrarse con el VIH. Ahí, entonces, va a haber una fusión. Pero, ¿cuál fusión? Del VIH se va a desaparecer toda su envoltura y de la célula huésped se va a dar paso, la membrana celular va a abrirse para que ingrese el material genético. Y en el siguiente paso es la penetración. Gracias a que se ha liberado el material genético, que es la de las dos moléculas de ARN, el citoplasma va a estar infectado por este material genético. Y entonces, miremos mejor el ciclo del VIH. Esto es por completo todo lo que va a pasar con el VIH entrando a la célula huéspeda. Entonces, el primer paso es el enlace y fusión. Fácil, como ya lo explicamos. Uno de los dos co-receptores del VIH va a decirle a la célula que hay alguien extraño entrando en ello. Después, vamos a ver que la envoltura de este VIH, como ya lo dijimos, y la membrana celular se van a unir, desapareciendo la envoltura del VIH, dando paso al material genético de este a la célula. Pero hay una pregunta muy importante que siempre dicen que si el VIH tiene membrana celular. Y todos podemos decir no, porque obviamente no es una célula. Pero se puede decir que el VIH forma su membrana celular justo al momento de entrar en la membrana celular de la célula anfitrión. Eso es un dato muy curioso que hasta ahora se sabe. Entonces, después vamos a ver, en el siguiente paso es la transcripción. Gracias a que el material genético está liberado en el citoplasma, que nosotros sabemos que, como ya lo dijimos, que el material genético es las moléculas de ARN, esta simple cadena de ARN se transforma en una doble cadena de ADN complementario ahora. Después pasamos a la siguiente fase, que es la integración. Ahí, ¿quién actúa? La integración, haciendo que este ADN complementario ingrese al núcleo. Y ahí puede estar inactivo, por muchos años incluso. Eso les vamos a ver en los estadios. Pero, entonces, ¿en qué momento se activa? Bueno, es cuando el linfocito TCD4 es activado por otros diciendo que hay una pérdida de defensas. En ese momento, es ahí donde el VIH sale del núcleo, gracias a los poros nucleares. Y gracias a la formación de ARN, o sea, ARN mensajeros, se va a dar la transcripción. Es el otro paso. En el cual se forman, gracias a la polimerasa, nuevo material genético, pero obviamente vírico, con cortos segmentos de ARNM. Y en la siguiente fase, que es el ensamblaje, hay una unión, tanto del material genético vírico con nuevas proteínas. Pero, ¿quién formó las nuevas proteínas? Lo dijimos que era la enzima protease. Esa hizo unas largas cadenas de proteínas, cortándola en pequeños segmentos y uniéndolas juntos. Y después, en la última fase, que es la gemación, podemos decir que este nuevo material genético con las proteínas se van a unir a la membrana celular y van a empezar a expandirse como pequeñas verrugas. Y entonces, después van a ser liberadas. Siendo estos nuevos virus para liberar e infectar a las linfocitos TCD4. Entonces, espero que haya quedado claro el ciclo del VIH, porque no es muy confuso, solo hay que saber las partes esenciales. Y lo más importante de esto es las enzimas que actúan en este ciclo del VIH. Como ya le dijimos, en el segundo paso, que es la transcripción inversa, es la reverso transcripción. En el siguiente paso de la integración, ¿quién actúa? La integración. Y en el paso del ensamblaje, ¿quién actúa? La protease, que son las enzimas más importantes del VIH. Pero entonces, ¿en qué momento ha actuado la FTSJ3? Esta ha actuado al principio, en el enlace de infusión, haciendo que al entrar el VIH en la célula, los otros linfocitos TCD4 no se den cuenta qué está pasando. Entonces, ahí vemos las cuatro enzimas de las que hablamos. Entonces, vamos a ver que gracias a la muerte celular va a haber una destrucción del sistema inmunológico. ¿Y qué va a pasar si nuestro sistema inmunológico de CAI da paso a enfermedades oportunistas? Porque al fin y al cabo, el VIH no te mata, no te mata el SIDA, sino te mata otras enfermedades. Y por eso siempre hay que decir, puedes tener VIH sin tener SIDA, pero no puedes tener SIDA sin tener VIH. Eso es muy importante. Y al final te va a dar el SIDA. Entonces, ¿cuáles son las células donde está demostrada la penetración del VIH? O sea, las células blanco o las células anfitrionas. Están los linfocitos T, los linfocitos B, los monocitos, los macrófagos, las células del anfitrionas, las células liomas, las células microglas, los fibroblastos, que son muy importantes. Pero vamos a ver esto. Es más importante. Primero, los linfocitos TCD4. ¿Qué son? El principal reservorio de estos que se van a encargar de las defensas fundamentales del cuerpo, ya que el linfocito TCD4 es un tipo de leucocito diferenciado por la división hematopoyética de una célula madre, en la cual, ¿cuál es su función? Es direccionar a otras células para que ayuden en la defensa del cuerpo humano. Después vamos a ver la célula microglia. Bueno, esta es una célula del sistema nervioso central que se va a encargar de tener una replicación muy lenta, pero ayuda bastante a este sistema nervioso. Después vamos a ver en la célula de Langerdans. De todas las células, incluso un poquito más que el linfocito TCD4, es importante saber algo. En el momento de la transmisión sexual de este VIH, que es la forma más común de contagiarse, la primera célula con la que tiene contacto el VIH es la célula de Langerdans. ¿Por qué? Porque se encuentra en la epidermis y también se encuentra en la mucosa, por eso en el momento de la relación sexual es la primera en tener contacto con este VIH. Después los monocitos o macrófagos es una clase de glóbulo blanco que se va a encargar de determinadas infecciones. Es muy importante también saber eso. Por eso, el VIH normalmente se... Es combatido, o bueno, es... También podemos decir que infecta tanto a los linfocitos como a los macrófagos y va a dar un efecto citopático. ¿Qué es un efecto citopático? Entonces, es un cambio tanto bioquímico y molecular que se da gracias a una replicación viral. ¿Y cuál fue la replicación viral? Ya lo vimos en el ciclo del VIH, que fue muy importante saber eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión sexual? ¿No? Que eso creo que la mayoría, ella sabe cómo se contagia el VIH. Bueno, las vías de transmisión más conocidas es la inoculación de sangre, la transmisión sexual y la transmisión perinocada. La inoculación de sangre es la transcusión de la sangre, ¿no? Así también como el hinchazo de las agujas, normalmente a la hora de hacer un tatuaje, e incluso en una herida abierta. ¿Por qué? Porque hay contacto con la membrana, con las membranas mucosas y entonces se transmite el VIH. También podemos ver en la transmisión sexual, se da en las relaciones sexuales, anales y vaginales. No se da por la relación de sexo oral, no. A menos que haya una pequeña herida que entre en contacto con la mucosa, que eso ahí sí ha llegado a haber pequeños casos, pero sí se ha dado casos. En la transmisión perinatal, esto puede darse a cabo por varias maneras. Primero por la transmisión intraoperina, o sea, en el momento en que se gestan, después en la transmisión perifarto, puede ser que en el momento de la gestión el niño no haya contraído el VIH, pero justo en el momento de parto contrae el VIH. Es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque hay las células de Langehans, como le dijimos, es la primera célula en el momento de, en el momento de darse el VIH. O sea, la primera célula que tiene contacto con el VIH. Y otra de las maneras de transmisión perinatal es en la leche bater. Pero hay vías en que no provoca transmisión, que ya lo dijimos, que es cuando solo hay un contacto personal directo, un beso, un abrazo. Eso no va a ser una vía de transmisión, que eso es ya algo que se sabe, pero es muy importante recalcar. Entonces, hay terapias retrovirales, que es muy importante saber eso, donde reducen al máximo y durante el mayor tiempo la replicación viral, o sea, el ciclo viral. Y el objetivo es hacer que esta persona pueda vivir más tiempo, que las defensas del cuerpo humano no se deterioren, y ayudando a tener una mejor calidad de vida y más años de supervivencia, vamos a ponerlo así. Y ahí están, vamos a ver diferentes inhibidores, que lo vamos a ver en los medicamentos. Los medicamentos más utilizados, vamos a ver uno por uno, pero el más importante que cabe recalcar es el más utilizado en el año 2019, que es el dobato. El dobato es la unión del dolutegravil y la amidogudina. El dolutegravil es un fármaco que se encarga de detener la enzima integrasa, o sea, inhibir a esta enzima. Dejando paso, o bueno, explicándoles otra vez qué hace la integrasa, es la que se encarga de que el ADN vírico entre en el núcleo de la célula, haciendo que se una el ADN vírico con el ADN de la célula. Entonces, el dolutegravil hace que esta enzima no funcione en el momento, dejando que el material genético de la célula, o bueno, el ADN complementario, siga el fitoplasma y no entra el núcleo. Y después, el dobato también está unido, bueno, tiene la unión de la amidogudina. ¿Qué hace la amidogudina? Se encarga de que no se dé la transcripción, o sea, que no funcione la reverso transcripción, que es también muy importante para que no se siga dando la replicación viral. Entonces, todos estos medicamentos son muy importantes, pero el primer medicamento aprobado por la FDA, que nosotros sabemos qué es la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos, que es en Estados Unidos, que se encarga de dar estos medicamentos utilizados a nivel mundial, fue el ácido budina. Vamos a ver aquí. Los fármacos antirretrovirales, que hay cinco tipos de fármacos, que es muy importante saber. El primero son los fármacos que inhiben la transcriptase inversa. Después, los fármacos que inhiben la protease. Después, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de entrada, que es muy importante. Los inhibidores de la transcriptase inversa, ¿qué es lo que van a hacer que esta enzima no funcione? Entonces, otra vez, ¿cuál es la función de la transcriptase inversa? Transformar la simple molécula de ARN en un ADN complementario. Entonces, este fármaco, que el más importante o el primero que se encontró fue el ácido budina, se va a encargar de eso. Pero, ¿cuándo se debe consumir el ácido budina? Bueno, esta vez se debe consumir dos tabletas por día. Pero, como nosotros sabemos, siempre hay efectos secundarios, ¿no? Entonces, uno de los efectos secundarios son las náuseas, otro, los vómitos, el mareo, el cansancio. El cansancio, pero extremo, es uno de los más importantes. Después vamos a ver los otros fármacos, que es el abacavir, latinofibir, que también son muy importantes. Después, los inhibidores de la protease. ¿Qué se encarga de la protease? ¿En qué se encarga la enzima protease? Bueno, esta forma las largas cadenas de proteínas víricas y las cortan pequeños segmentos, dándole una función específica a cada uno. Entonces, ¿cuáles son? Uno de estos, los fármacos más importantes es el ritonavir, que él se va a encargar, también se toma dos tabletas al día, pero los efectos secundarios son diferentes. Ahí no tienes náuseas ni mareos, sino es un vómito constante, ya que el cuerpo no puede asimilar, no todos los cuerpos asimilan este medicamento, porque es demasiado fuerte, pero sí es un efectivo. Después están los inhibidores de la integrasa. ¿En qué se encarga la integrasa? La integrasa, como ya lo dijimos, transformaba este ADN complementario en integrarlo al núcleo, formando el ADN complementario, uniendo hacia el ADN de la célula y formando un nuevo ADN, que es el PROBI. De esto se encargaba la integrasa. ¿Cuál es el fármaco más importante ahí? El dolutegravil. ¿Se acuerdan que les dije que el dobato estaba formado por el dolutegravil y el amido budina? Entonces, ahí está el dolutegravil, ya le dijimos cuáles son los, este fármaco importante. Ah, un dato curioso que no les mencioné, pero es importante, es que el dobato, que es el fármaco más utilizado, no es para cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir? ¿Por qué este fármaco que es muy, muy efectivo no es para cualquiera? Porque las personas que tienen problemas de hígado y de páncreas no pueden hacer esto, no pueden consumirlo porque el primer, el primer órgano en el cual es afectado por este, por este fármaco es el hígado, haciendo que el ácido láctico ya no se, no se, no se quede en los músculos y no se lleve a la sangre. Entonces puede provocar la muerte. Y entonces, un dato, otro dato también muy importante es que hay un fármaco en el cual ayuda a prevenir el VIH. ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo podemos prevenir el VIH, no? Nosotros sabemos que es por el uso de un preservativo, que es el, uno de los métodos más rápidos y más comunes. Pero también hay otra, un fármaco que es, es el PREP, que es el más consumido en Chile y está siendo consumido ahora en Estados Unidos, a nivel mundial, se ha dado este fármaco, que es una de las últimas noticias, en los cuales es una combinación de, de dos fármacos, de la M-tribitivina y de del tenofavir, que ya lo vimos hace un ratito, lo de la integración. Entonces, es muy importante saber sobre este fármaco, ¿por qué? Este fármaco no, no es, no es que te va a ayudar a eliminar el VIH, no, sino que este fármaco se toma antes de tener VIH, como, podemos decir, una clase de barrera. No es 100% efectivo, porque en todas las personas que han tenido este fármaco, solo en el 85% ha funcionado, porque ha habido tres casos en los cuales, tomando este fármaco, sí, sí han contraído VIH, pero se podría decir que es bastante efectivo para diferentes organismos. Así también, como en el dobato, este medicamento no es para cualquiera, ya que las personas que sufren al hígado no pueden tomar eso, porque al fin y al cabo, este medicamento daña principalmente el hígado. Entonces, en los inhibidores de la fusión, como vimos en el ciclo viral, ¿cuál era la primera fase? El acoplamiento de infusión. Entonces, los que inhibe esta fusión es la enfubimirtida, que es un fármaco en el que te consumen tres tabletas al día, en los cuales te va a dar efectos secundarios. El efecto secundario más preocupante de esto es el zapullido, que se da muy abiertamente. En los inhibidores de la entrada, que es uno de los pasos del ciclo viral, podemos decir que este va a bloquear las proteínas en los linfocitos TCD4, dejando, o bueno, haciendo que la membrana celular rechace la envoltura del VIH. Y ¿se acuerdan que les dije de los receptores y los coreceptores? Los coreceptores no pueden acceder a este VIH. Entonces, uno de estos fármacos es el maravirón, en el cual tiene un efecto secundario muy importante, que es el dolor de cabeza, pero en un grado fatal, como una migraña extrema, se podría decir. Después vamos a ver el cuadro celular e inmunológico. Nosotros sabemos que hay fases de esta enfermedad. Bueno, hay cuatro fases o cuatro estadios. La primera fase es la fase aguda, en el cual se da el contagio y aparecen pequeños síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolor de garganta, también el cansancio, dolor muscular y sobre todo la espalda. Las personas que contraen el VIH en esta fase normalmente no creen que tienen esta enfermedad, sino que solo es una simple gripe, una simple tos. Porque ¿quién pensaría que te has contagiado VIH? Y las, y estos síntomas desaparecen de dos a tres semanas después. Así que no es, no es que son síntomas así muy, muy intensos. No. Después el segundo, la segunda fase es la fase asintomática o de ventana, en la cual puede durar de 10 a más años, ya que el, la célula no ha sido activada, la célula donde está el VIH no ha sido activada. Pero si esta enfermedad te da pequeñas, ¿cómo se podría decir? Pistas de que tienes esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a perder peso. El 20% del peso que tenías antes se pierde. Así también como empieza a haber pequeñas manchas en la piel. En la cual esto fue, gracias a este, este síntoma se podría decir estas manchas en la piel. Se pudo saber al principio de los años 1981 de que las personas tenían SIDA, ya que esto era la marca fundamental de que el VIH ya había entrado a tu cuerpo. Después en el estadio 3, que es la fase sintomática ya, o linfoadenopática, ahí es donde el cuerpo humano empieza a perder las defensas constantemente. y ya hay una fabricación de VIH muy rápidamente. Y el cuarto fase, que es la fase del SIDA, en donde hay menos de 200 células de defensas, obviamente, por milímetro cúbico. O sea, casi nada. Y es ahí donde dan paso las enfermedades oportunistas, en donde ya, que lo que te espera la muerte. Entonces, acá podemos ver, en este gráfico, la utilización de los linfocitos TCD4 y el anti-VIH, que lo vimos los ácidos específicos anti-VIH. Después acá está la promoinfección, que es la fase 1, que vimos la fase aguda. Después vamos a verla aproximadamente 10 años, que es la fase asintomática o de ventana. Y el último, ya en los últimos años, la fase 3, que es la neopática y el SIDA. Después, el aislamiento del virus. Nosotros sabemos que hay métodos para ver si tienes VIH. Pero primero, hay que hacer un aislamiento del virus, en los cuales se dan normalmente en muestras de sangre, en que los linfocitos varían, la cantidad de linfocitos varía según la etapa o el estadio o la fase en que sale esta enfermedad. Y normalmente podemos ver la proliferación de este virus de 7 a 14 días después de contraerlo. En la serología, ¿no? El ISA, la inmunotransferencia, normalmente se detecta de las 6 a 2 semanas después de la infección. Vamos a saber una cosa. Hay diferentes métodos para saber si tienes VIH. Normalmente hay métodos directos e indirectos. La prueba de screening, normalmente si te sale positivo, tienes que hacer un test de mayor especificidad. En el ISA, tienes que ver los ácidos en contra de las proteínas del VIH. Es muy importante recalcar esto, ya que leíste, si esta prueba te sale positivo, tienes que volver a hacer en la misma muestra otra vez el examen. Y si te vuelve a salir positivo, tienes que hacer ya un test confirmatorio, que es el WEST-LU. Entonces, nosotros vamos a saber que según el estudio de respuesta inmunomoral, hay dos clases de test. El test de tamizaje y los test confirmatorios. El test de tamizaje se divide en tres, en el EIA o en el enzima inmunonálisis, en los test rápidos y en la aglutinación de partículas. Y los test confirmatorios son dos, el WEST-LU y el IA. ¿Cuál es el exógeno más usado para saber si tienes VIH? Normalmente es el WEST-LU. Por más que sea un test confirmatorio y primero se dé el ELISA, el WEST-LU es a nivel mundial el más utilizado. La detección directa de presencia viral normalmente es en el estadio de proteínas virales y en el estadio de ácidos nucleares. Normalmente que es muy importante sucedernos. Después vamos a ver el estudio de respuesta inmunomoral, como ya lo digo, es en el test de tamizaje. ¿Cuáles son sus características? Son altamente sensibles para detectar los ácidos en los muestros. Son demasiado sensibles. Y también detectan los anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia entre un test de tamizaje y el test confirmatorio? Simple. El test de tamizaje sabe si es VIH-1 o VIH-2, lo diferencia. Y si es VIH-1, lo diferencia si es MUO. En cambio, el test confirmatorio, a pesar de ser altamente específico, no diferencia si es VIH-1 o 2, sino solo sabe si es VIH. O sea, esa es la diferencia. El test de tamizaje son sensibles, por eso diferencian entre VIH-1 y VIH-2. En cambio, los test confirmatorios no son sensibles y no son específicos. Por eso solo ve si es VIH. Nada más. Es muy importante saber eso, porque así puedes entender por qué se dan los test confirmatorios. Y ahí vemos las técnicas de tamizaje, que ya vimos acá. Las técnicas de tamizaje, si sale positivo, te das a la segunda técnica de tamizaje. Pero si no sale positivo, normal, te puede retirar. Y otra vez, la segunda técnica de tamizaje sale positivo, tienes que hacer el Western Blue. Incluso si sale discoordinante, también tienes que hacer el Western Blue. ¿Por qué? Porque por más que sean técnicas de tamizaje, no son 100% efectivas o 100% confirmatorias. Por eso hace el Western Blue, que son los test confirmatorios. En el Western Blue puede salir tres resultados. Positivo, negativo o indeterminado. En el indeterminado es cuando no hay la respuesta específica. O bueno, la electroforensis en gel no ha funcionado, que ya vamos a explicar los pasos del Western Blue, en el cual se tiene que repetir otra vez este examen a 30 días de que lo has hecho en primer lugar. Después vamos a ver el examen de ELISA. Creo que de todos los exámenes, el ELISA es el más importante, ¿no? Aunque el más usado es el Western Blue. Pero el ELISA ve las proteínas. Lo vamos a ver así. ELISA es una prueba por inunoabsorción ligado a enzimas. Muy importante. ¿Qué es lo primero que hace en un examen de ELISA? Vamos a ver. Paso a paso. Se saca la muestra de sangre. La muestra de sangre se pone en una bandeja con pocillos, con pequeños pocillos, recogida en bandeja en pequeños pocillos. Después, una vez depositada la muestra, se añaden los anticuerpos. Estos anticuerpos van a detectar los antígenos. Ahí como lo vemos, en la parte de abajo, el antígeno viral y en los anticuerpos. Ahí los anticuerpos en el suero del paciente. En el otro extremo de esto, vamos a ver las enzimas. Hay enzimas acopladas. Si es un ELISA indirecto, se van a añadir más anticuerpos para que se dé una mayor expansión de los antígenos. Después de esto, se van a lavar los pocillos. Así, permitiendo eliminar los anticuerpos que no estén ligados a los antígenos que necesitamos. O sea, para identificar si tienes VIH. Después de esto, se va a añadir un sustrato. Ahí lo vemos, el sustrato en la parte de arriba. ¿Qué es el sustrato? La química en la cual va a reaccionar con las enzimas. Ahí saben, las enzimas. Las enzimas de estos anticuerpos. ¿Y qué va a dar? Va a dar metabolitos. La cantidad de metabolitos que se ha visto ahí en esta prueba o en esta muestra va a ser encontrado por el efecto fotómetro. Y de acuerdo a los metabolitos, entonces vamos a poder ver si tiene, si es positivo o negativo. Si es positivo, normalmente tienes que volver a hacer esta prueba y si sale positivo, tienes que ver que es el Western Blue, que es el más importante. En el cual, ¿cómo podemos decir? Esta prueba de ELISA es muy importante porque está asociada a las enzimas que se está teniendo. Y nosotros recordamos las enzimas, ¿no? La reversa transitaza, la integraza y la proteaza. Es muy importante esta prueba ELISA. Después, el diagnóstico de Western Blue. De todos, el Western Blue es muy importante. Es una prueba que va a detectar una proteína específica en una muestra. En una muestra que normalmente es o de sangre o de tejido. Normalmente la mayor es de sangre, en la cual vas a ver las glucoproteínas 120, 41 y la proteína 24. ¿Se acuerdan de la proteína 24 que está en la núcleo oxide o en la fafside del VIH? Después de esto, vamos a utilizar o implica el uso de la electroforesis en gel, haciendo que se separen las proteínas de la muestra. Entonces, al momento de separar las proteínas que se oficie de la membrana, de la membrana. Ahí en la membrana se va a añadir a una, bueno, se va a exponer a un anticuerpo. Ahí está. Los anticuerpos anti-glomina, ahí. Ahí es que anticuerpo. Y contra la proteína. ¿Qué está del Western Blue? ¿Qué proteína? La proteína 24 que se encuentra en la cafside del VIH. Es ahí donde vamos a detectar esos anticuerpos. ¿Y cómo los detectamos? Con un marcador radioactivo o bioquímico. Y en el cual ahí vamos a poder ver si es positivo o negativo. Ahí sí sale positivo es que sí o sí tienes VIH porque el Western Blue es 100% efectivo. Y después vamos a ver los 3 rápidos. Los 3 rápidos es uno de los 3 más importantes. ¿Por qué? Porque solo salen a 20 minutos. Se da en una muestra de sangre. Pero esto sí. Los 3 rápidos solo salen positivo y negativo. Si se ha tomado este test a 3 meses de que se dé el contagio. A 3 meses. En la fase aguda no descubres si tienes VIH. No. En la fase aguda no. Recién en el periodo asintomático de ventana se puede hacer un test rápido. Este test rápido normalmente va a detectar la presencia de anticuerpos frente al VIH. Es muy importante saber eso. Entonces, creo que esto fue todo sobre el VIH. Espero que hayan entendido porque realmente es un tema muy importante. Entonces, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a todos los chicos que estaban hasta el último en la ponencia. Gracias por haber participado de esta ponencia informativa acerca de lo que es VIH-SIDA, ¿no? Del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nos vamos a tomar dos minutos para ver las preguntas que puedan dejar en el chat de YouTube. Si es que ha quedado alguna duda. Esperamos también poder responder cada una de ellas. Y bueno, darles ese tiempo necesario para poder hacer sus preguntas, ¿no? Bueno, tienen dos minutos chicos y no para pasar con lo que es la tripe. Bueno, Stephanie, muchas gracias nuevamente. Parece que no hay ninguna pregunta. Gracias por parte de la ponencia. Te agradecemos por parte del Comité Permanente Académico, así como también de Socienza. Y recordarles, chicos, a todos los del chat de YouTube, si es que aún no se han suscrito al canal de Socienza, lo pueden hacer. Y activen la campanita para que cada vez que subamos una ponencia les pueda avisar. Y bueno, les voy a estar pasando el link de la trivia por medio del chat. Ahí van a poder ver el link de la trivia. Ahí la voy a poner. Y recordarles que va a haber un ganador. Van a ser libros en formato PDF acerca de lo que viene a ser la ponencia. Eso va a ser una sorpresa que clase de libros son. Y recordarles que entren con su DNI o con su nombre completo para que pueda ser válido el premio para cada uno de ustedes. Sin más que decirles, muchas gracias. Esperamos un momento para que puedan ir ingresando. Ahí les dejo en el chat de YouTube lo que viene a ser la trivia. Y los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.